Buenas tardes, damos comienzo a la sesión ordinaria del pleno de hoy día 10. En orden del día, en primer lugar, destruye y aprobación si procede del borrador de la acta de la sesión anterior del día 1 de 2 de 2016. Paso la palabra al portavoz del Grupo Progreso. Bueno, solamente una pequeña... Quedamos ya en la comisión y tal que el tema de la mentalidad y abólica es la propuesta de la moción que se presentó en su día por el Grupo Progreso. Y después, el tema de... Antonio Conte, es que creo que estaré conectado al micrófono. Un saludo. Gracias. 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 Por otra parte, me gustaría saber la cantidad que se lleva ya durante todo el ejercicio como horas en contexto de horas extraordinarias. Y si ha habido ese exceso, que considero que es bastante alto, en tres meses, si no se pone fin a esto, que he visto que ya a él tomó la resolución, que hay que contestarlo con días de vacaciones, cuando terminemos el ejercicio, han cobrado más pero ahora dentro de la ley y por su salario. Bien. Eh... Bueno, pues entonces, le voy a responder al tema de las resoluciones. Pues bien, la resolución del plan Dinamisa, como bien dice Antonio, que se me ha planteado en el Pleno y haber hecho, bueno, os explico, el plan Dinamisa es uno de los planes económicos que la Diputación viene poniendo a disposición de los distintos ayuntamientos. A nosotros nos correspondían los 25.000 euros en el que se han dividido una serie de actuaciones, entre ellas contratación y algunas pequeñas obras. Y que en este plan irá respondiéndole al Grupo Progreso. Esto se hizo por resolución de la alcaldía. En primer lugar, por el asesoramiento del anterior secretario. Nos lo dijo que es una partida económica que no superaba la cantidad que le corresponde al alcalde de decidir. Y se hizo en este plan, pero que en todo momento, y lo sabéis perfectamente, las decisiones que se tomaron fueron en coherencia con las opiniones del resto del grupo. Es decir, se han destinado 12.000 euros, como en otro ejercicio, a eficiencia energética, lo que es a inundación. Otra parte que han sido 59.000 euros a contratación, que es el plan ahora que la gente se está apuntando, que lo termina hoy o mañana, termina el regreso. Otra parte que son 15.000 euros a señalización. Otra parte que son 6.000 euros a una reforma o mejora en los aseos de la Casa de Cultura. Y que estas han sido siempre informadas, y más o menos, aunque sea de forma real consensuada, si entiendo con el resto del grupo. En cualquier caso, y como bien dice Antonio, para el futuro ejercicio, ya con el tiempo correspondiente nos sentaremos en la mesa para negociar cuáles van a ser las prioridades de estas inversiones. Atendiendo a lo que me plantean de la resolución que hace unos días, concretamente a primero de mes, por mi parte y como alcalde, emití en esta entidad, en la que nos teníamos que ceñir rigurosamente a los convenios de los trabajadores y, por supuesto, a leyes superiores y convenios superiores de la Junta de Extremadura, esto no fue otro que atender a la legalidad vigente, que de aquí para atrás y en años anteriores no se estaba produciendo. Ustedes han formado parte en los distintos gobiernos de este ayuntamiento y son ustedes los que han aprobado ese convenio. Me resulta un poco tenso que me tengan que recordar a mí que actúe en tiempo y forma en un convenio que ustedes aprobaron en consenso hace ocho años, pero que, en definitiva, desde el día siguiente que se aprobó, si miramos todas las artes y todas las resoluciones de alcaldía, creo que ningún mes se han atendido a la gravedad de ese convenio. Por lo tanto, ahora sí vamos a ir haciendo estas cosas. Sobre el tema de horas, puede pedir una relación de todas las horas que se han echado y, bueno, pues porque si ya no le voy a dar solamente la de los últimos meses, le voy a dar, si es posible, la del año entero, la de los últimos ocho años, para que vean ustedes todas las que hay. Bueno, pues estas son las resoluciones de alcaldía. Pasamos al tercer punto de orden del día, que es procedimiento de resolución de contrato de parcela de regadío a Ventura. José Marcos Caña. Le paso la palabra a la portavoz del grupo. Este punto lo va a dejar un despatísimo. Vista la propuesta dictamen de la inclusión informativa celebrada el día 8 de marzo, considerando que el Pleno de la Corporación, con fecha 1 de febrero de 2016, inicio expediente de resolución de los contratos de compresión de parcelas comunales para su aprovechamiento agrícola, parcela número 8 y 46, suscrito por la José Marcos Caña, con este ayuntamiento, con fecha de 2 de marzo de 2012 y 18 de abril de 2011, respectivamente, 45 y 46, según su inscrito, por incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales. Considerando que con fecha 5 de febrero de 2016 fue notificado el interesado, vista las alegaciones presentadas por el mismo y visto el informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir, se propone al Pleno de esta Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar las alegaciones presentadas por don Ventura José Marcos Caña en relación con el expediente de la resolución administrativa de los contratos de concesión de parcelas comunales y las minas de los semillares para su aprovechamiento agrícola, parcela número 8 y 46, en consecuencia, no declarar la resolución de la concesión y acordar el archivo del expediente. Y el segundo acuerdo sería notificar el presente acuerdo del interesado a los efectos oportunos. Bien, leída la propuesta de la alcaldía, le paso la palabra al grupo Progreso. Nosotros no rectificamos lo que dijimos la otra vez cuando estuvimos estudiando el tema, que se cumpla el contrato tal como está estipulado y eso ya me parece que os corresponde a vosotros al ayuntamiento hacerlo, ni siquiera a nosotros hacerlo. Pienso yo, que eso es una cosa que ya tenéis vosotros que tomar la decisión. Si él la ha rectificado, está bien, y si no ha rectificado tendréis que tomar vuestro... Es el pleno. ¿Eh? Que es el pleno, por eso se trae al pleno. Es que yo pienso que eso ya tiene que ser cosa medio de vosotros, de la alcaldía, no... Que, José, que no es lo que pienses tú, es que es el pleno. El pleno tomó la resolución de abrir el expediente y el pleno tiene que tomar la resolución de cerrarlo. Pienso. 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 Te paso la palabra a las agencias. ¿Por la anulación del contrato? A nuestro grupo, visto que le interesaba, al conocer que estaba incumpliendo el artículo 9 de la ordenanza que lo virula, seguidamente presenta la anulación del contrato que tenía, por lo tanto, nosotros estamos a favor de que él siga al cien por cien con la explotación. nos corresponde al pleno hacer de las normas y cumplirlas y si las están cumpliendo no somos quienes para practicarle un contrato bien termino yo la intervención en definitiva la respuesta de alcaldía es que como ya ha dicho el portavoz del Partido Popular se le ha solicitado una serie de documentos para que ha rectificado ese incumplimiento del artículo con su documentación presentada en la que se ha recibido esa subcontrata por lo tanto creemos que queda perfectamente legalizado su contrato y con eso pues bueno el grupo organizista pues votará a favor en el caso que pasamos ya a la votación ¿Quieren otra? No, no Pasamos a la votación ¿El grupo Progreso? Sí ¿El grupo PP? A favor ¿El grupo IDES? A favor ¿El grupo PSOE? A favor Bien Nos queda aprobado con el mantenimiento del contrato Punto 4 de orden de ría convenio de colaboración convenio de colaboración a suscribir con la Diputación Provincial de Balazón que son dos convenios nos vamos a ir comentando que eran tres convenios ya lo he hablado con los distintos grupos teníamos tres convenios para llevar a pleno en un principio uno de ellos decidimos no presentarle pero visto y estudiado nuevamente ese convenio lo volvemos a traer a pleno puesto que no ven el orden del día al final del último punto de pleno lo pasamos por nuestra emergencia ¿Estáis todos de acuerdo de pasarle? De pasarle ahora y lo hacemos todos a la hora Entonces pasamos los tres convenios y pueden leer el primero repaso la palabra al portavoz del grupo El área de fomento de la Diputación nos invita a la Procuración Municipal del Ayuntamiento de Orillana de la Vieja a suscribir y a adherirnos a tres convenios El primero sería el de disciplina urbanística El segundo es el convenio de vivienda de gestión de la relación para el cobro de sanciones y gestión de derechos económicos derivados de costas procesales para la tramitación de excedentes con inflación de la ley agraria en términos públicos de semana Y el tercero en miembra de gestión de delegación para el cobro de sanciones y gestión de derechos económicos derivados de costas procesales para la tramitación de excedentes de ruina urbana y líquida Es una actuación entre la diputación de ayuntamiento sobre la enmienda de gestión de delegación para el cobro de sanciones y gestión de derechos económicos derivados de costas procesales en materia de disciplina urbanística Se exponen a título leyes y normas para su procedimiento y en consecuencia proceden a su formulación en base a estipulación La ley del 24 de marzo agraria extremadura establece que corresponde a los apuntamientos respecto de los caminos de su titularidad la competencia para el ejercicio de las actividades necesarias para su defensa y protección lo que implica la apertura que es pediente por infracciones a la mencionada ley así como la paralización o suspensión de actividades y usos no autorizados la ejecución subsidaria de las medidas de restitución a costa del infractor e imponer las correspondientes coercitivas cuando se incumplan El convenio de los expedientes de ruina urbanística también según los artículos de la ley 15 de 2001 del 14 de diciembre de suelo y ordenación territorial de Extremadura establece la obligación de los propietarios de terrenos construcciones y edificios de mantenernos en condiciones de seguridad salubridad por dato público y de coro El artículo 165 del mismo texto indica que corresponde a los municipios la declaración de la situación legal de ruina previo procedimiento en el que en todo caso deberá darse a audiencia a propietarios interesados y a los demás titulares de derechos aceptados Bien, le paso la palabra para el grupo ¿Podemos hacer los asilleres los tres convenios? Sí, por eso digo por si no se va a hacer nosotros en esta esta fue la que se retiró y se ha vuelto a traer ¿no? Sí, por eso nosotros aquí en este tema creemos que que todo lo que se dice disciplina urbanística y teniendo en cuenta que en muchos ayuntamientos hay una cierta flexibilidad porque la tolerancia ha sido flexibilidad en todos los aspectos en el buen gobierno nosotros pensamos que de la noche a la mañana llevar todo a cabo en materia de disciplina urbanística teniendo en cuenta que en el medio rural siempre hay como he dicho anteriormente una cierta flexibilidad nuestro grupo desde luego se va a obtener en este convenio Defínenos los tres si quieres y así vamos pasando En los otros dos en los otros dos si nos lo aprobamos El de expediente de ruina y el de camino ¿no? Sí Le paso la palabra al grupo PP En el convenio de disciplina urbanística estamos de acuerdo de lo mismo que ha dicho el grupo Progreso En el de ruina urbanística este tema es un poco delicado ya que estas construcciones están en continuo deterioro y pueden presentar peligros y problemas para todos los vecinos está bien que se controle y se reduzca y en el de camino público en el convenio de camino público por supuesto que es importante controlar todos los caminos públicos para no hacer uso indebido de ellos caminos públicos que son necesarios para todos los vecinos por lo tanto también estamos a favor de que se regule ese control Le paso la palabra al grupo IPES Sí Yo voy a dotar entre los tres convenios siempre habría que avisar a la persona o al constructor o al quien cumpla la normativa antes de iniciar un proceso o un procedimiento el proceso o estos procedimientos que se meterían no son vinculantes hasta que no se inician se podría poner medios antes de llegar a estos dos tiempos nos viene bien en el sentido de que tener la fuerza de los agrupados de una diputación y demás nos hace estos asuntos mucho más cómodos y llevaderos para el ayuntamiento ¿Nurgo PSOE quiere decir algo? Bueno Bueno pues entonces termino yo con la intervención Bien el convenio de disciplina urbanística me ha extrañado que tanto Grupo Progreso y Grupo PP decida mantenerse yo pienso y como así me lo han venido proponiendo en otros plenos de que tenemos que ser vigilantes y conscientes de que las obras y la apertura de negocio lleven y conlleven toda su legalidad vigente como una obra sea la licencia de obra y si requiere proyecto que tenga su proyecto o una apertura de un negocio tenga su licencia de actividad y no ya por los recursos económicos que pueda recibir el ayuntamiento de esa formalización si no voy más allá en una competencia de legal que puedan tener unos negocios en contra de otro y así está redactado en acta el Grupo Progreso nos hizo llegar que había que empezar e iniciar ese tipo de expedientes pues este digamos que es el último paso de obligado y sancionador para si ya como bien ha dicho la portavoz de IPE una vez agotadas todas las vías que este ayuntamiento pueda tener de forma voluntaria pues llegar a este paso a obligar con la ley en la mano para que estas cuestiones se cumplan y en este último paso que es donde nosotros no tenemos los medios técnicos y jurídicos adecuados para ese se firma ese convenio para que en un momento determinado si hay que hacer alguna actuación de disciplina urbanística pues tengamos esta herramienta que no es otra que una herramienta desde la diputación para poder actuar en consecuencia yo quiero poner un ejemplo de estos últimos días y ha sido el cierre que a nadie le gusta cerrar un local el cierre del barra marina eso ha sido una decisión jurídica que yo he tenido que tomar porque había que hacerlo porque era un local que no tenía la documentación precisa todos sabemos que hoy día para abrir un local y para que ya lo expliqué en plenos anteriores y para que haya una flexibilidad en la apertura de los locales ya no se requiere tanta documentación para abrir dicho local se supone que las obras están terminadas que hay una serie de documentación que se tiene y se ha obtenido para legalizar el local y únicamente con venir al ayuntamiento y solicitar una licencia de apertura que en definitiva es un documento o una declaración de buenas intenciones en el que viene una serie de documentos que tú dices y firmas que los tienes y luego al mes siguiente el ayuntamiento revisa esa documentación y si no la ha presentado te la piden y lo peor de todo esto es que puede pasar y pasar que ciertos locales se abren y no tienen la documentación pero no es que no la tengan es que ni la tienen ni la van a tener ni cumple la obra que han hecho para obtener ese documento y aquí nadie hace nada pero aquí al final vienen vecinos y otros locales a decirnos a los que estemos en política de turno lo que nos corresponda en nuestra legislatura a decirnos que tenemos que actuar en consecuencia porque le están haciendo una competencia de edad y es verdad el vecino no tiene que denunciar al otro vecino no se tiene que gastar el dinero en decirle a la administración que hay una obra o un negocio o una actividad que es ilegal esa es función de la administración velar y cumplir que todos trabajemos con las mismas actividades y ustedes están ahora absteniéndose a este mecanismo a esta herramienta que la diputación nos pone a disposición y que ustedes mismos en plenos anteriores nos han pedido que actuemos en consecuencia y cuidado que esto nos dice que mañana vayamos a ir a los negocios y a ver cómo están esto es lo que se trata de ir despacito sin prisa pero sin pausa e ir haciendo y concienciando a todos de que esto es lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es para que no haya una competencia desviada este expediente que digo es el de disciplina orgánica el de camino público pues ya lo han explicado es exactamente igual velar por el buen funcionamiento y cumplimiento de que las personas concretamente más aquellos que usan más esos caminos pues en un momento determinado no nos los destroce como puede ser una quema de rastro y nos quemen una cuneta o un tubo de cuneta como ha pasado que cuando alguien hare algo no hare el camino que nos ha pasado o no eche malezas en el camino que nos ha pasado pues para eso en concreto y otras actuaciones está este convenio para actuar en consecuencia si una vez avisado y reavisado pues siguen con ese mismo mecanismo los expedientes de ruina bueno pues sabemos que estamos en un pueblo y que hay muchas viviendas que se están cayendo el problema que se caiga la vivienda es la peligrosidad para cualquier transeúnte que pueda pasar por la calle una peligrosidad que al final la responsabilidad también recae sobre este alcalde con que está hablando sobre este porque ahora tú y yo podrá recaer sobre quién esté y sobre todos los vecinos que puedan pasar en definitiva ahí con este convenio lo que se pretende es una vez agotadas las vías administrativas de esta propia administración en la que aquí vamos a actuar ya mismo porque aquí sí vamos a actuar ya mismo en el que vamos a hacer una revisión de todas aquellas viviendas que los técnicos crean que son susceptibles o puedan ser tengan problema de derrumbe pues avisar a su dueño de que deben caerlas o tratarlas de alguna manera y a partir de ahí pues cuando se empezará a actuar si de alguna forma se hace caso omiso y la peligrosidad continúa para eso está este convenio con la diputación para que sean ellos los que inicie un expediente y en el peor de los casos la propia diputación se encargará de derrumbar dicha vivienda y pasarle las costas a los propietarios sin decir ya no es otra cosa y creemos que es bueno pues pasamos a a la votación si no hay si no hay alguna alusión pasamos a la bueno vamos a ver yo sin sin ánimo de crear de se lo ha dicho sin ánimo de ningún tipo de de enfado le tengo que decir que estamos hablando de de disciplina urbanística no estamos hablando de la licencia de obra que tiene una habilidad espantosa de enraizar de 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 enraizar todas las todas sus intervenciones estamos hablando de algo que nos ha estado con cebolla estamos hablando ahora mismo de disciplina urbanística es decir estamos hablando de licencia de obra y de que los ciudadanos sepan también que en un momento determinado la carencia de una licencia de obra trae la exigencia por la raíz del suelo de que incluso lo construido se puede demorar así de claro entonces no nos metemos ahora con la licencia de apertura de establecimientos que no tienen nada que ver con el tema de la disciplina urbanística en este sentido nuestro voto es abstención sencillamente porque en la comisión no se discutió pensamos todo bien que se retirara usted nos ha dicho después que se trajera de nuevo a pleno y por eso no hemos tenido tiempo de estudiarlo a fondo ante esta posición nuestra posición que leemos que es la más lógica es de abstenernos en este asunto y mantenemos ese voto motivado fundamentalmente a lo que he dicho anteriormente que la disciplina urbanística es algo en un pueblo tan pequeño como lo llaman un pueblo pequeño que puede traer como consecuencias a la hora si se lleva de una forma rígida el cumplimiento de la ley del suelo en todos sus aspectos y eso es lo que hay que saber también todos los ciudadanos Nuestro grupo está claro que está a favor de que se hagan las cosas bien y si puede ser que no se cierren los padres pero lo que está claro es que en este tema de disciplina urbanística nosotros pensamos que tiene que ser desde el ayuntamiento el que controle la disciplina urbanística y no eche balones fuera porque primeramente habrá que saber habrá que hacer saber qué obra necesita proyectos cuál no necesita proyectos qué tipo de licencia necesita un local bien sea bar o sea una tienda pues nosotros nos vamos a tener porque pensamos que tiene que ser desde el ayuntamiento el que se tiene que encargar de controlar este tema bien por cerrar le respondo Antonio este convenio va desde una ilegalidad de obra hasta una ilegalidad en una licencia de apertura lo contempla lo contempla todo y al partido popular le diré que primero tiene que ser el ayuntamiento a ver llevamos toda una vida siendo primero el ayuntamiento este convenio es el último recurso como los demás seguirá siendo el ayuntamiento el que vaya velando por estas actuaciones de hecho se ha cerrado un local sin necesidad de este convenio eso le quiero decir el convenio se usará o no se usará dependiendo de los criterios de este ayuntamiento o de este pleno si lo queremos si lo queremos traer y bueno que no se llevó en su momento para a traerlo a pleno pero se supone que en la comisión informativa o con días posteriores o anteriores los distintos grupos ya llevaban el conocimiento de este contrato es decir que no hay una cuestión de que el otro día no se trajera a pleno quiere decir que no lo hayan tenido ustedes estudiados que no hayan dado tiempo a estudiarlo son exactamente iguales los convenios exactamente iguales los tres llevan la misma documentación el mismo tratamiento jurídico y las mismas fórmulas a la hora de actuación pero son de forma normal bueno pues pasamos a la a la votación vamos a ir haciendo votación por convenio hacemos la votación del convenio de disciplina urbanística grupo progreso abstención abstención grupo PP abstención IPES a favor PSOE a favor segundo convenio caminos públicos grupo progreso a favor grupo PP a favor grupo IPES grupo PSOE convenio expediente de ruinas grupo progreso a favor grupo PP a favor grupo IPES a favor grupo PSOE a favor bien pues resumimos vamos a repetir la votación del convenio de disciplina urbanística repetimos la votación del convenio de disciplina urbanística por si bueno alguno decide la última hora y si no pues ya vemos venga grupo progreso un voto de calidad de calidad el alcalde la ley dice que cuando hay empate hay que hacer una segunda votación si no ya ponemos voto si no se interesa el empate decide el voto de calidad del presidente de acuerdo bien grupo progreso abstención grupo PP abstención grupo IPES a favor grupo PSOE a favor bien pues el voto de calidad el mío va a ser una abstención y si ustedes lo creen lo volvemos a estudiar y lo traemos a la próxima pasamos al punto quinto de la orden del día adjudicación de la obra segunda fase de abastecimiento a un grado público salimiento en la calle corredera le paso la palabra a la concejal la ley para este punto de adjudicación de la obra de la segunda fase de abastecimiento a un grado saneamiento en calle corredera traemos la siguiente propuesta de acuerdo visto que el acuerdo del pleno de la corporación del 24 de noviembre de 2015 se aprobó el expediente de contratación mediante el procedimiento de abierto a la oferta económica más ventajosa con un presupuesto de adjudicación con IVA de 234.656,33 euros resultando que se ha presentado una de la tramitación por el Congreso el pasado 18 de enero se procedió a la mesa de contratación al acta de apertura de los sobres se presentaron 43 ofertas resultando también que a fin de verificar el cumplimiento de los dispuestos en el artículo 152.3 de la ley de contratos del sector público consideración de carácter aglomado desproporcionado de las ofertas la mesa de contratación procedió al cálculo de la media del total de los valores ofertados resultando en la cifra de 159.106,93 euros con IVA incluido por lo que se identificó como desproporcionadas dos ofertas posteriormente dando audiencia por términos de 10 días a los licitadores para que justificasen la valoración de su oferta y procediesen a la condición de las mismas en lo que se requiere de la orden que permita la contratación ejecución de los contratos la solución técnica adoptada y las condiciones excepcionalmente favorables habiéndose emitido informe al respecto el pasado 29 de febrero por el arquitecto municipal don Ángel Gómez Almodóvar con las siguientes conclusiones que a vista de la documentación presentada por la empresa Andorín Gómez Bellerino y contrata de Oeste Penisular y en función de los puestos en los apartados anteriores este técnico considera que no se justifica adecuadamente el valor anormal o desproporcionado de las ofertas presentadas por dicha empresa lo que se comunica a efectos oportunos el 29 de febrero de 2016 visto que la mesa de contratación en reunión celebrada el día 3 de marzo por unanimidad acuerda lo siguiente primero hacer suyo el referido informe y en consecuencia estimar que las ofertas presentadas por los citadores Andorín Gómez Bellerino y contrata de Oeste Penisular no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados excluyéndolas de la clasificación y segundo punto elevar propuesta de adjudicación del contrato a favor de la proposición económicamente más ventajosa formulada por Padilla y Tazo por 166.803,43 euros se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo primero adjudicar a la empresa Padilla y Tazo el contrato de ejecución de la obra del proyecto denominado segunda fase de abastecimiento de algún grado de saneamiento de la calle Corredera por el 13 de 133.721,84 más 28.081,59 de IVA con un total de 161.803,43 euros segundo disponer el dato correspondiente con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.6197,001 de vigente presupuesto tercero publicar la formalización del contrato de la obra de la segunda fase de abastecimiento de un grado saneamiento de la calle Corredera en el perfil del contratante y publicar el anuncio en el boletín oficial de la provincia de Badajoz cuarto notificar el presente acuerdo de las empresas adjudicatarias y arrestos de licitadores citando la primera para la firma del contrato administrativo correspondiente quinto comunicar los datos básicos del contrato al registro de contrato del sector público de conformidad con el dispuesto en el artículo 233.3 del texto refundido de la ley de contratos del sector público aprobado por el decreto legislativo 3 barra 2011 de 14 de noviembre bien le paso la palabra al grupo progreso bueno nosotros estamos a favor totalmente de acuerdo y queremos ferientar también como ya en la sesión al trabajo por menornizado que ha realizado el arquitecto municipal de Márquez Gómez que ha ido partida por partida en todo aspecto para llegar a la conclusión de que era una baja exteneraria como ya presumíamos en un principio el nuevo proceso por otro lado si hacemos dos ruegos logamos que haya un sector que está rozando aunque esté dentro del presupuesto cumpla todos la legalidad del asunto si que logamos dos aspectos primeramente que haya un seguimiento el cumplimiento de todas las partidas presupuestadas por parte del ayuntamiento que al mismo tiempo un cumplimiento del tiempo de ejecución de obra toda vez que como todos sabemos esta obra va a traer con consecuencias pensamos bastantes problemas porque va a estar en ejecución durante todo el periodo estival y es una de las vías arteriales más importantes en la entrada y salida de vehículos de la ciudad de la ciudad de la ciudad ¿no? te paso la palabra al grupo de pp bueno pues nosotros como se vio en la mesa de contratación y basándonos en el buen informe que realizaron los técnicos de ayuntamiento pues quedó como ha dicho Antonio bastante claro dos de las 43 empresas que le dieron la obra pues estaban sus ofertas eran anormales o desproporcionadas por lo tanto estamos de acuerdo que por la revista a la tercera empresa que fue Padilla y Tato y que no estaba más a temerario te paso la palabra al grupo de pp en primer lugar decir que que admiro que por fin alguna entidad pública descarte la paja de temerario que no es lo que está sucediendo que el presupuesto de la obra ya va excesivamente apretado y que si encima con una baja de temeraria tan alta es muy difícil que se pueda terminar sin poder entrar se suele hacer como muchos saben pues otra serie de incrementos para poder salvar la situación una vez que se han empezado y lo mejor es descartar y temarlo por norma y luego que se haga descartar las bajas de temerarias y sí subir incrementar de la administración pública lo que es beneficio del constructor o del personalizador porque un 6% queda muy muy bajo ¿el grupo PSOE quiere añadir algo? antes de pasar a la votación bueno pues el ruego que nos ha hecho progreso sobre el tema del seguimiento y el tiempo pues tiene toda la razón que andamos muy bueno apretado el tiempo para que no nos cuando hay una serie de empresas que presentan bajas temerarias para decir que no o para decir que estas bajas son desproporcionadas hay que hacer un estudio muy exoactivo como bien ha dicho Antonio y el arquitecto pues ha ayudado su tiempo a hacer este estudio para que al final la toma de decisión técnica es que son una oferta que estaban en una baja desproporcionada y que se entendía a nivel técnico de que no se podía ejecutar esta ola en estos precios y eso hay que argumentarlo porque la propia empresa ahora te puede pedir explicaciones de por qué y hay que no que hacer una documentación de partida por partida de unidad de obra que queremos así todo y así no lo no lo planteó en la comisión que ha hecho un gran trabajo y un gran estudio a formalizar este documento y bueno pues vamos a tratar que desde la administración pues sea al menos gravoso en el tiempo y en la molestia de la ejecución de la obra y contando de que una calle que además se va a reponer completamente pues va a llevar por sus inconvenientes luego al final pues a todos nos gustará ver la obra de la obra de la obra sobre el tema que más me comenta bueno nos hace a título sugerencia aunque nosotros creo que esta administración en la aplicación de ese beneficio industrial y demás creo que no somos competentes no lo sé si podemos ser competentes de nosotros poner una diferencia en ese beneficio industrial lo desconozco pero solicitaremos ese informe y ver si se puede en cualquier caso la problemática de todo esto es que si al final aunque subamos los precios de las obras el problema de esta bajada de todas las obras no de esta sino de todas el problema es que son las propias empresas las que hacen que el valor de la obra baje porque son las propias empresas las que bajan y en esta estamos hablando de una media de un 30% de bajada al precio de licitación entonces no veo coherente que se suba un 6 un 7 un 10% más a la obra cuando ya las propias empresas bajan un 30% tienen que hacer bajar un 10 un 5 un 4 o nada ese es el problema que hay que hay en esto y bueno yo os hablo con conocimiento de causa yo también pues bien pasamos a la votación grupo progreso grupo PP grupo IP grupo PSOE pues pasamos a las manifestaciones de la presidencia bueno pues nada comunicaros hoy breve porque tengo la larga en la mar y además tengo la conciencia si me ha ido al oído no oigo bien la verdad bueno ya sabéis que hemos conseguido teníamos pedido hace ya unos meses nos han venido un bulldozer que nos está haciendo una limpieza de los residuos y de las escombreras ilegales que hay alrededor del pueblo mañana termina termina el tiempo que se nos ha facilitado la maquinaria pero creemos que casi casi hemos conseguido desellar todas esas escombreras salvo una que queda todavía al lado de la cancha de la cancha de tío ya mismo y a partir de esta semana que viene mañana ya iniciamos el proceso no solo hay que sellarla ahora tenemos que iniciar una campaña de concienciación y una campaña de concienciación en la que se tendrán que enviar trísticos a todas las viviendas en las que habrá que como he dicho antes concienciar y decir como tenemos que tratar de los residuos aunque creo que todos lo sabemos somos mayorcitos para saber donde tiene que ir cada cosa tenemos un centro de residuos de concienciación pero se enviará esa documentación a la vivienda para el que no lo sepa sepa donde tiene que enviarlo y como tratarlo e igual como tiene que tratar todos esos residuos urbanos y en los distintos en los distintos contenedores además también pues se va llamémoslo asesorar e informar de cuáles van a ser también las denuncias que están estipuladas en ordenanza y en organismos superiores de si alguien se envía tirando estos residuos a las escombreras pues vamos a ver si todos nos podemos ayudar y mantener nuestro entorno limpio nuestro entorno y nuestras calles también no se trata de tener un barretero en cada calle se trata de que cuando tengamos algo que arrojar a un contenedor una bolsa de pipa es un papel de cualquier cosa una cajetilla de tabaco pues nos la guardemos hasta que encontremos un contenedor una papelera que creo que más o menos metros las hay en todos los sitios creo que esto es un problema más de concienciación más de no llegar con la limpieza porque es imposible llegar con la limpieza a todas las calles todos los días hemos traído también una tripuladora para restos de poda que ha estado en la placera del campo de fútbol sabéis que este verano ha habido una serie de pequeños incendios en parte porque parte de la poda digo municipal y otra parte de poda casera se han ido acumulando en una serie de zonas y al final pues alguien también ha decidido quemarlo y se han producido estos incendios entonces con esta máquina se han estado llevando a las fodas a las traseras del campo de fútbol y ahí se han triturado y se llevarán a un centro de de biomasa de todas formas yo digo que no estoy muy conforme en el personal de de cómo se ha hecho no ese trabajo sino la eficacia la eficiencia de de ese trabajo no la máquina no lo tritura todo hay restos que todavía no la máquina no da de sí para ello es un trabajo lento entonces pues vamos a buscar con distintos agentes medioambientales algún otro proceso en el que bueno pues en alguna zona podamos utilizar esos residuos para hacer de cierto natural algún tipo de compota creo que se llama pero bueno compo pero bueno esto requiere también una zona y requiere de que en ese proceso nadie vaya y no lo queme porque creo que esta mañana a última hora ya se ha producido un incendio alguien lo ha quemado no ha sido nadie no ha tenido que ir con el camión de los bomberos y apagar y apagar lo poquito que quedaba allí de esos de esos restos siguiendo con con el mismo tratamiento de las zonas afectadas deciros que nos ha entrado concretamente hoy nos ha entrado el proyecto que nos ha hecho la oficina la oficina técnica del área de fomento de lo que es el sellado de la escombrera de la cancha de tío es un proyecto en el que va a contemplar todos los alrededores que está todo aquello todavía lleno aunque el otro día el mundo se tapó algunos restos pero está lleno de restos de hormigón y distintas identitas cuestiones que lo vamos a sellar mediante un proyecto que además este proyecto también va a repercutir en una parte de la cancha de tiro que no está terminada es decir el radio de tiro de la cancha tendría que tener una zona una esplanada donde los perdigones caen y cada X años se recogen tal y como está el terreno no se pueden no se pueden recoger por lo tanto el proyecto lo que contempla es una esplanada para que hagáis un ejemplo tipo arena igual que las playas para que de vez en cuando pase una máquina de vez en cuando cada X años pasa una máquina y recoge todos esos peligones de de promo ya han empezado también los nichos los columbarios están ya haciéndolos en el en el cementerio y tendremos que ahora para los próximos presupuestos tendremos que crear alguna partida porque nos estamos quedando ya también sin sin nichos tema de farmacia aquí en el último pleno lo estuve comentando el problema que estamos teniendo la farmacia ya sabéis que estamos 15 días sin farmacia de guardia no se ha llegado a ningún convenio de forma voluntaria el decreto que se aprobó lo hice muy claro por lo tanto ellos están siendo muy rigurosos con el decreto yo quiero manifestar y así me lo han trasladado de forma verbal pero me han comentado que lo puedo trasladar por lo tanto digo que desde la consejería de sanidad se ha puesto el expediente en los servicios jurídicos para que este decreto más pronto que tarde se cambie se va a derogar o se va a cambiar el decreto en las partes que va a afectar o que afecta a Orellana es decir os pongo un ejemplo sencillo para que lo entendáis se pueden unir dos pueblos para hacer este servicio y quedarnos sin servicio de urgencia siempre que el ratio de población entre los pueblos sea menor a 12.000 habitantes Orellana digo 11.000 habitantes no Orellana solo sino el conjunto de las poblaciones agrupadas actualmente la agrupación entre Pela y Orellana y los pueblos de cercanía es de 11.000 lo que hemos pedido es que el ratio baje a 10.000 para que nosotros sí o sí y con decreto sigamos teniendo farmacias de urgencia todos los días porque es una incoherencia tenemos un centro de salud con un servicio permanente y no tenemos ahora una farmacia nocturna que pueda especialmente a una población en la entidad pues atender los servicios los servicios de farmacia y bueno no voy a alargar más ya podemos pasar que le diga a ruego a ruego y moción de asociación ah moción es usted perdón hay alguna moción de asociación grupo progreso nos la puede pasar si la tiene por escrito tengo que replicar la leo un conseil que voy a ser muy bien si moción que presenta el grupo municipal progreso progreso de asociación para su inclusión en el orden del día a través del 10 de marzo de 2016 exposición de motivo que ante la resolución 61 2016 queremos expresar nuestra oposición al contenido de la misma por los siguientes motivos el pleno del ayuntamiento no ha aprobado la necesidad de construir nueva vivienda b no ha sido aprobado en el pleno la ubicación y ordenación de la unidad de ejecución indicado por la resolución c no no está desarrollado el plan general de nuestra localidad y ante esta expresión de motivo nuestra moción va en el siguiente sentido proponemos que se derogue de momento la resolución 61 2016 hasta que el ayuntamiento ordene las prioridades necesarias en materia de vivienda y realización de la participación de todos los grupos políticos votamos la la urgencia de la de la moción el grupo progreso si el grupo PP si el grupo IPES si grupo PSOE si pasamos al debate de la de la moción quieren continuar con el debate o luego pasamos a la la solamente pues no es que no es una mala construcción de vivienda sino simplemente que nos han hecho los estudios previos de las necesidades que yo creo que la participación de todos los grupos políticos deben estar presentes eso en un orden segundo que la ubicación tiene que ser discutida en el propio pleno de si dentro del plan general si hay que hacer alguna unidad de actuación si son los sitios los sitios más idóneos para la ubicación si hay que construir vivienda y al mismo tiempo por lo que significa la rehabilitación de vivienda de todo el casco antiguo teniendo en cuenta que ahora mismo en la actualidad hay más de 600 viviendas desalojadas en nuestra localidad ¿no? Bien Desapicados perdón Nosotros estamos de acuerdo que nuestro municipio no dispone apenas de suelo urbano para la construcción de vivienda pero si dispone dentro del casco urbano o de numerosas casas cerradas en venta y muchas en deterioro en estos casos se podrían promover ayudas por parte del ayuntamiento como puede ser reducción en la licencia de obra ocupación de vía o subvencionar parte del proyecto para incentivar de alguna manera a reconstruir muchas casas de estas y que no parezcan calles desiertas en las que casi no vive nadie Por supuesto que es una buena idea disponer y ofrecer del suelo urbano para atender necesidades de nuestros vecinos pero todos sabemos que esto supone unos gastos de urbanización por lo cual habrá que sentarse de todos los grupos políticos y propietarios para tratar el miedo ¿Grupo ITES? Sí pues al igual que los más grupos políticos manifesto lo mismo el pueblo está totalmente prácticamente vacío hay calles enteras que tienen una casa dos casas ocupadas el resto está vacío como bien como bien ha dicho se pueden iniciar los trámites de declaración de ruina de varias viviendas y empezar a edificar o a fomentar la edificación de viviendas de WPO por ejemplo dentro de Altas Corbanas tenemos un edificio aquí al lado entero que se puede optar también por comprarlo al banco y al llegar a un acuerdo con la Junta de Extremadura para declararlo del distinto WPO y habitarlo y no dejar un edificio ahí mi amor el hormigón vacía se pueden llegar a muchos acuerdos seguir ampliando el casco urbano pues tenemos una serie de solares que se enajenaron que estaban suscitos a una licencia y a los plazos de entrega que no se han hecho deberíamos estudiar la reversión de esos terrenos antes que la enviación de más zonas urbanizadas bueno pues este asunto le voy a llevarlo directamente bueno en primer lugar le voy a hacer un reproche al grupo progreso un reproche porque nos viene continuamente planteando y diciendo que con tiempo siempre las mociones las propuestas y todo lo que tengamos que traer a pleno nos sentemos a negociar a debatir y a verlo y a estudiarlo y nos presenta una moción directamente sin un previo debate y el consenso que tanto predican pero de aquí pues hombre han fallado un poco eso en primer lugar segundo lugar yo no sé si los tres grupos han leído la resolución de alcaldía yo lo quiero preguntar ¿se han leído exactamente cómo es esa resolución de alcaldía? grupo progreso supongo que lo habrán leído aunque no la he interpretado pero el partido popular se ha leído la resolución de alcaldía porque la resolución de alcaldía lo que pide es un informe un informe es decir unos planos informativos de una zona que por cierto ustedes tienen que saber que ya está iniciado un proceso que yo no he iniciado nada que hay en esa zona iniciado un expediente un proyecto urbanístico de hace más de nueve años y que este alcalde que aquí está lo que se ha limitado es acoger ese proyecto por parte de la petición de los vecinos que tienen ese proyecto en marcha y vuelvo a repetir ocho años y lo que está acá es solicitar un informe fuera de los informes que ya hay de las propias de los propios interesados ¿por qué? porque el 40% del terreno que ahí se está viendo es de propiedad municipal y como es de propiedad municipal tenemos mucho que decir y lo que se ha tratado es que nos den una planificación con unos criterios que una vez que tengamos esos planos nos vamos a sentar todos a ver qué vamos a hacer qué vamos a hacer pero sobre algo que ya está iniciado es que ustedes tienen perfecto conocimiento de lo que hay iniciado así que esto no es nuevo no pueden ustedes paralizar un decreto de alcaldía algo que ustedes tienen iniciado en todos los casos tendrán que ustedes aprobar aquí la suspensión del expediente que se inició hace nueve años pero no continuar con el trabajo que ustedes habían iniciado es que no lo entiendo y ahora nos sentaremos nosotros cuando nos faciliten esa es faciliten esa documentación y veremos si con números en la mano es viable no es viable darle al ciudadano una zona donde tengan unos solares que se pueden hacer su vivienda autopromovida y comprar un solar a coche reducido lo que nos cuesta a nosotros urbanizar en vez de tener que comprar un solar que aunque sabemos que están las calles vacías pero son solares de particulares y no se los podemos quitar ni podemos pedir que nos los regalen y si un particular tiene un solar y le quiere vender por 20.000 le vende por 20.000 y si nosotros podemos hacer una cartera de solares y venderlos por 5.000 los podremos vender por 5.000 y un vecino y una nueva familia unidad familiar y un joven no puede esperar a que podamos iniciar ese tipo de proyectos porque además no lo podemos hacer como tampoco podremos comprar ciertos edificios ciertas viviendas que se podrían a lo mejor de los precios y cederle a una persona algo que a lo mejor uno quiere tendríamos que tener algo es decir veo más fiable incluso lo que ha dicho Pilar de ir en esa línea también pero no solo esa línea como también la línea que ha dicho de tratar de conseguir vía subvención en la rehabilitación de vivienda pero es que eso ya hay medidas para ello es decir me hablas de reducir la licencia de obra Manu tenemos un 50 y hasta un 90 por ciento del coste de la licencia de obra en reducción para este tipo de actuaciones deberías de saberlo si no lo sabes lo sabes tenemos esa bonificación de licencia no hay por qué ahora decir vamos a hacer esto si ya lo tenemos los mecanismos los tenemos la justa tiene todo tipo de subvenciones para rehabilitación de vivienda serán más o serán menos el problema es que la casa no es el propietario que vaya a querer hacer la actuación normalmente los propietarios que quieren hacer la actuación son gente joven que inician su andadura de pareja y que no tienen esos medios económicos suficientes para meterse en comprar una casa o un solar de un particular que quiere lo que quiera conveniente o vamos a facilitar también porque esa opción ya la tenemos pero vamos a facilitar también en la medida que sea una parte de zona urbana para que se puedan hacer estas actuaciones porque yo sé y me consta que hace ya 8 o 9 años y no sé si en el gobierno anterior se ha tratado de hacer se ha puesto a disposición un suelo público para vivienda pública y no lo ha aceptado la Junta y podemos hablar de la zona que todos conocemos la zona de la Correra ¿por qué no se ha aceptado ese suelo de la Junta? y que me corrijan los que saben de ello que están hoy aquí también presentes porque costaba muchísimo más dinero urbanizar toda esa zona por las características del suelo ahora mismo ¿sabes? que lo que podría llegar a ser los costes de vivienda pues vamos a ver si podemos por lo menos hacer el estudio no veten ustedes un estudio de algo que ya se ha iniciado por eso le digo que creo que o no han interpretado lo que es esa resolución de alcaldía que por eso lo he planteado por resolución de alcaldía que se podía ver sencillamente pedido el estudio por el alcalde y no estaba contemplado en la resolución de alcaldía pero como pueden ustedes comprobar prácticamente todas las decisiones que este alcalde da las paso a la resolución de alcaldía para que ustedes el día siguiente la tengan porque ustedes todos los días tienen la opción de venir y consultar esas resoluciones de alcaldía y que esto no se ha hecho a escondida lo que yo estoy esperando que me manden los planos y nos sentemos todos porque si nos vamos a aplicar sencillamente para ver un expediente que ya está iniciado yo he entendido siempre ustedes conocían ese expediente cosa que me ha extrañado que no vengan a pedirlo cuando han visto la resolución de alcaldía no han venido aquí a presentar una moción para anular esa moción pero bueno de sabio es rectificar por todas las partes tanto creo que y ya habiéndoles dicho a ustedes cual es el motivo porque además lo ponen de esa resolución de alcaldía pues creo que al menos ustedes deben de iniciar el estudio y ahora cuando nos manden el estudio nos sentamos y hacemos lo que tengamos que hacer y por eso lo hagamos entre todos porque es que además es que hay que hacer entre todos porque el paso siguiente se tiene que aprobar por el pleno y que no nos queda otra por lo tanto yo no tengo nada más que decir si por alusión alguno quiere decir algo hay que diferenciar los aspectos primeramente es que usted dice que lo podríamos haber presentado aquí en cualquier forma por la moción pero también yo le podía decir en lugar de haber hecho la resolución haberse reunido con todos los grupos y haber debatido este tema en este sentido le tengo que decir primeramente que creo que toda la corporación debe decir y máxima cuando los que estamos aquí no ha estado no ha estado no somos conocedores del expediente que ustedes están manifestando por lo tanto no quiero que sea tomar los edores para la casa de la casa disculpe le voy a por unir usted es conocedor me ha dicho que tiene más de nueve años de expediente si se inició aquella parte pero aquella se quedó paralizó se paralizó y entre otras cosas hay una nueva corporación y ese siguiente hay que traerle a la nueva preparación para ver si continúa con él o se paraliza de hecho yo creo que muy poco concejales habría de entonces aquí sentado en esta visa esta noche por lo tanto nosotros seguimos entonces el expediente volver a ver y las otras cosas también diremos nuestra opinión si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que se continúe con el mismo eso por un lado por otro lado creo que empezamos la casa por el tejado yo creo que como he dicho anteriormente pienso que es mejor haber cogido necesitamos vivienda y nosotros haber aportado una serie de ideas como puede ser la planificación del suelo la ampliación del casco humano si es necesario a ver las buenas formas dentro del casco si hay estamos hablando por hablar porque para eso se necesitan datos y esos datos son los que necesitamos lo que aquí planteamos simplemente no es que nos lo pongamos simplemente que se derogue esa resolución que empecemos el estudio desde el punto cero y después ya empecemos a hablar de todas estas situaciones teniendo en cuenta que tampoco es muy lógico que se amplie el casco urbano con más servicios y más gastos que al final y a la postre repercute en el bolsillo de todos los ciudadanos de la ciudad y por supuesto en esa reunión se marquen las prioridades de llevar a cabo o sea que no hay cuestión que nos estemos poniendo aquí a esto sino que sean las cosas desde un punto de vista en una corporación que mayoritariamente tiene una posición que haremos partido y mal y también le pedimos también disculpen si no si no hemos traído por lo que el día pero creíamos que esto iba demasiado acelerado si no hemos leído por supuesto la resolución y por eso la traemos aquí para que se deloque empecemos a trabajar desde el punto cero y después ya sacaremos las conclusiones que sean necesarias ¿Alguien quiere...? Todos los pregos se meten mociones de tristencia y a veces no son complicadas ya lo hemos visto en otras ocasiones creo que en todas las legislaturas se ha hecho yo quiero preguntar ¿por qué se le encarga a un arquitecto externo y no a un municipal? porque si ya tenemos que pagamos un arquitecto interno propio local ¿por qué se coge otro de fuera? si eso sería incrementar más los gastos municipales o es porque alguna ley se lo impide? Luego las circunstancias que había hace 9 años no son las que hay hoy en día Orellana tenía más población en primer lugar no había la crisis actual que hay hoy se podría construir y de hecho Orellana tuvo un mini boom de construcción donde se construyeron apartamentos y en primer país la serie de edificios y de casas y muchas se han quedado en estructuras o hay boles y otras están vacías primero solucionar todos esos problemas luego ver si es el punto o el sitio de ubicación correcto o no lo es y intentar recuperar lo que es la parte de sueno urbano que está declarado como urbano y se podría construir que es la parte de abajo que está arriba y serrana si se puede recuperar no se puede recuperar y ahí pues había un BPO y había segunda vivienda y había otros fines de construcción lo de los jóvenes de que 5.000 euros cuando se construye una casa nueva es bien caro eso lo sabemos todos y usted construye pues más muchos jóvenes y como está lo de las hipotecas hoy en día que ni se lo plantean en ir a comprarse un solar y adquirir un solar para hacerse autopromoción de vivienda aquí lo único que se podría hacer son VPO y las VPO si somos un poco coherentes intentaríamos hacerla dentro del capo urbano no seguir creando barrios aislados donde está la gente joven por un lado y la gente mayor por licencia y cada vez más solos eso no está bien eso es congregar y de que o no hay que congregar la población no, no es correcto ese plan urbanístico no es correcto no se puede digregar por zonas por varios y por edades cuando está en todo el centro del pueblo está habitado por gente mayor eso va a llorar vacío porque va muriendo y se va a cerrar en las boinas ya ya no, 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 no ha saltado una vez que hablo una vez que hablo la vas a poner pero creo que te he dado la palabra primero punto nosotros si no hemos leído la resolución segundo punto nuestro grupo no ha presentado ninguna moción no y me estoy refiriendo a por eso vale parece que te estabas dirigiendo al grupo tercer punto yo personalmente sí que vamos por el porcentaje del impuesto de licencia municipal de obra y por supuesto se puede reducir todos planteando y cuarto punto estamos de acuerdo en que antes de con Antonio lo que ha comentado Antonio que antes de pedir ningún estudio ni nada a ningún técnico se consensúe con los demás grupos políticos y ahí decidir los pasos que hay que seguir bien pues voy a ir respondiendo a ver en primer lugar yo les he dicho que que se tenían que haber cogido el expediente ver como está el expediente que viene desde comenzó la legislatura de PSOE con Antonio siguió con la siguiente legislatura de Pedro siguió con la siguiente legislatura del PP y nosotros le hemos abierto la carpeta y lo hemos y lo hemos retomado yo les voy a dar un dato es que está aprobada parte de esa actuación urbanística te doy ese dato está aprobada parte de esa actuación urbanística solo falta que los propietarios empiecen a ejecutar los proyectos definitivos y la idea era no quedarnos ahí sino coger un trocito más que terreno de propiedad municipal porque yo les hago ustedes una pregunta y no está Isidro pero está la concejala en estos ocho años no se ha planteado ni una sola vivienda de protección oficial en Validana y cuando me entiende directamente a la construcción de la Junta no de iniciativa privada directamente de la Junta ¿por qué no se ha hecho? porque no hay terreno porque no tienen ustedes terreno no tenemos terreno en el ayuntamiento entonces pues habrá que buscar esa fórmula donde pues un proyecto ya estaba iniciado vuelvo a decir que estaba iniciado coste de este estudio ustedes lo han visto 1500 euros el presupuesto nos ha dado el técnico la técnica externa local por cierto local externa 1500 euros para el estudio previo que será descontado en el supuesto que esto siga adelante y se puede hacer el proyecto o incluso si esto va adelante poder encargarle este proyecto que se llama un estudio de detalle que es el primer paso que es incluso la deputación pero esto ya tendríamos que concentrar ¿por qué? y me pregunta la portavoz de IPE se ha encargado este estudio previo a un técnico externo todos los que están ustedes aquí antes o después creo que han pasado por la oficina técnica día sí día no pasa mucha gente por la oficina técnica a que nos resuelvan o por lo menos nos den información de mil historias como puedan ser en estas últimas ocasiones en los últimos tres meses la regularización de la tasa de basura 350 y tantos recibos que casi todos han pasado por aquí estamos haciendo las reclamaciones por aquí ahora están llegando 500 recibos de regularización del catácter que se ha habilitado una oficina que empezará si no le da tiempo estará mal día el lunes se lo vamos diciendo a todo lo que viene con el recibo el lunes desde las 9 a las 14 horas empezarán a informar a la gente de cómo es esa actualización catastral que no es económica aunque también porque si hay más horas al final repercute en eso en definitiva esa regularización catastral es la revisión de si antes teníamos una casa os pongo un simple ejemplo si nuestra cocina típica mata cera y se ha hecho en estos años una cocina ahora han pasado y han visto que hay una cocina por lo tanto no la han incluido ¿cuáles son algunos errores? que como en muchas casas no se ha podido entrar o no les han dejado entrar lo han visto foto aérea y si alguien tenía un tordo en ese momento abierto se lo han computado como construido porque desde el aire no se ve si es un tordo pues es una ampliación de la vivienda y ahora lo que voluntariamente el ciudadano no ha hecho que debería de ser actualizar su vivienda en el catastro ahora viene y no lo están haciendo definitivamente a lo que iba de la oficina técnica es que todo ese primer paso pues están los vecinos viviendo aquí y esa oficina se colasa y al final para hacer un informe y le pongo el ejemplo que hemos aprobado hoy aparte de la dedicación que ha tenido para hacer el informe han sido más de mes y medio para hacer el informe y no han sido todos los días lo que ha dedicado para hacer el informe de esa obra para aplicar las bajas desproporcionadas el problema es que entre informe y informe han tenido que ir atendiendo a los ciudadanos por eso para atender a la urgencia y rapidez de ese estudio se ha encargado este estudio previo en la calle por 1500 euros igual que se ha encargado yo tendría entonces a lo mejor que preguntarlo porque se ha encargado en la calle el proyecto de la guardería teníamos un técnico porque se ha encargado en la calle el proyecto de una ermita aseo que se supone que se iba a hacer que espero que no una ermita aseo en la dehesa por valor de 300.000 euros que el proyecto nos ha costado 15.000 euros y también se han cargado en la calle y lo tendrán que explicar ¿por qué se había encargado que lo he paralizado que lo he paralizado sin resolución de alcaldía porque tampoco estaba contratado documentalmente pero estaba iniciado un proyecto en la playa de más de 300.000 euros porque iba a empezar por menos pero ya el proyecto se iba ahí y se ha paralizado para ver no que sea ni bueno ni malo que yo lo he estado viendo y es muy bonito pero cuidado vamos a ir con la cabeza ¿por qué se ha externalizado también ese proyecto? pues probablemente y no hemos puesto pega como estábamos en la oposición sencillamente porque si queremos iniciar actuaciones en nuestro pueblo si queremos seguir para adelante más rápido pero con cabeza tendremos que hacer ciertas actuaciones y repartir ciertos trabajos que a lo mejor dentro de nuestra propia casa pues no nos lo pueden hacer igual que subcontratamos obras o subcontratamos otros servicios porque todos no los podemos hacer entonces pues hay que hacerlo si lo han hecho ustedes lo vamos a hacer todos y probablemente se siga haciendo y no hay otro motivo por el cual se han contratado otros servicios pero bueno yendo al espíritu de la moción yo por las alusiones también quiero contestar pues muy bien pues le vuelvo a pasar un cuadro de palabras de grupo progreso muy bien muy rápido solamente preguntar una cuestión yo creo que desde que usted está legal e incluso dudo de la vigencia de ese antiproyecto o proyecto y el que usted está manifestando por lo tanto solicitamos que la secretaria haga un informe político un informe político si en su día se dieron las células urbanísticas necesarias y obligatorias y se hicieron los planos de realización de la generificación de ese proyecto entonces volvemos a decir nosotros vamos a tener la moción con una idea solamente que queremos que empiece de ceros se logre la resolución empecemos de ceros empecemos a hablar todos los grupos y empecemos a hablar de planificación del suelo pero en este sentido sea para la vivienda o sea para el suelo industrial o sea para otra mucha para la habitación de vivienda entonces es nuestro planteamiento toda vez que hemos hecho lo que hemos presentado la moción bien le paso la palabra a Hugo Pepe yo recordaste que no llevo 8 años llevo 4 años y pico y lo que menos podíamos pensar que estábamos en pleno corazón de la crisis económica era en hacer vivienda de protección oficina me paso la palabra a Hugo Pepe ¿también? sí ah todo nada pues sigo defendiendo que debería ser un proyecto realizado por el personal técnico municipal puesto que tampoco nos corre tantísimo prisa por las últimas noticias que tengo yo que fueron que los 4 años anteriores de la actitud anterior se han solicitado únicamente 5 viviendas de VPO 5 viviendas de VPO pues es muy fácil buscar un solar dentro del municipio del término municipal urbano el cap urbano y ejecutarla si son 5 solamente creo que este proyecto se debe hacer con el consenso de todos los grupos políticos iniciarlo o no iniciarlo porque cuando se lleva a cabo la solicitud del estudio de este parcela es porque no está iniciado si hay una fase anterior que pertenece a una propiedad privada pues esa propiedad privada que ejecuta lo que tiene que ejecutar si tiene su documentación en regla puede hacer lo que ella desee porque para eso es una propiedad privada pero en cuanto a la municipal que es de todos los vecinos por lo menos los representantes de estos vecinos tenemos que estar de acuerdo le voy a pasar la palabra a la secretaria si, respecto a la moción que pide el grupo progreso de la resolución o la revocación de la resolución decir que la resolución está instala por una no competente y es plenamente larga que no es motivo que es una decisión de gestión y si él quiere revocarla por intereses políticos o por lo que le interese a él podría hacerlo pero habría incluso que la función de terceros porque se puede haber iniciado ya los trabajos y la resolución está dentro de la rivalidad porque es competencia de la alcaldía disponer de un gasto dentro de los límites del 10% no hay más que no haya un asunto de competencia penaria por lo tanto no procede tampoco por siquiera la votación de si procede la revocación o no procede la revocación a ver esto yo le pongo un ejemplo bueno como le he dado la palabra a ella la cojo yo como grupo y le voy a decir que si quieres te doy otro último de palabra no importa porque creo que son cosas que es importante que quede especialmente el ciudadano que se lleve el ciudadano las impresiones que corresponda de lo que está oyendo esto es como quería revocar pues una resolución de que yo tenga que enviar el personal a ciertas zonas de pueblo para hacer un activismo es decir son resoluciones que no tienen efecto de expediente y que os vuelvo a decir que es un informe como podría haber pedido cualquier otro tipo y estoy pidiendo todo todo el día pero vamos como bien ha dicho la secretaria no tengo ningún problema en que mañana sin falta nos entemos yo mismo revoco esa resolución pero mañana sin falta nos entemos porque hay necesidad de actuaciones que no se han hecho no se han hecho algo y hay necesidad y la tengo que revocar la revocamos no hay ningún problema pero mañana nos sentamos e iniciamos estos expedientes porque es que llevamos ocho años con el plan de general de ordenación urbana que tampoco se ha tratado es que llevamos años y años que salvo algún módulo de obra como pueda ser la cancha de tiro y no seguimos y no seguimos avanzando pero te voy a le voy a dar mi conclusión con una pequeña favor y termino y de aquí se apuntan cuentan que en una carpintería y se la voy a leer porque la tengo porque se había aquí en una carpintería alguna vez una extraña asamblea no se la ve una extraña asamblea era una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias el martillo ejercía la presidencia para la asamblea le notificó que tenía que renunciar la causa hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando el martillo aceptó su culpa pero pidió que también fuese expulsado el tornillo dijo que había que darle mucha vuelta para que sirviera de arma ante el ataque el tornillo aceptó también pero a su vez pidió la expulsión de la lija hizo ver que era muy áspera y en su trato y siempre tenía fricciones con los demás y la lija estuvo de acuerdo a continuación que fuera expulsado el metro que siempre le pasaba midiendo de los demás su medida como si fuese el único el prefecto en eso entró el carpintero se puso el delantal e inició el otro trabajo utilizó el martillo la lija el metro y el tornillo finalmente la tosca madera inicial que estaba por allí se convirtió en un lindo mueble cuando la carpintería quedó cerrada nuevamente sola la asamblea reanudó reanudó la liberación fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo señores ha quedado demostrado que tenemos que tenemos defectos pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades eso es lo que nos hace valio así que no pensemos que ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la unidad de nuestros puntos buenos la asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte el tornillo unía y daba fuerza la lija era especial para afirmar y limar la esperanza y observaron que el metro era preciso y exacto se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad se sintieron orgullosos de su fortaleza y de trabajar juntos ustedes han decidido que yo sea el carpintero déjenme que encajemos y movamos un poquito esto lo que no se viene haciendo en estos dos años nada más muchas gracias le paso la palabra un montón muy bien vamos a ver la lectura bien pero la alternación no pero usted ya hablando de carpintería ya estamos en tiempo más modernos ya no con los bolsas en serie no las martillas se usan más bien son herramientas todas automáticas pero solamente le quiero decir a la señora secretaria que aquí no hay ningún interés personal por lo menos de mi grupo y creo que de los demás tampoco solamente pues precisamente para ponemos antes de que pueda surgir algún problema grave queremos poner el parche antes que salga antes que salga o sea la cura antes que se pueda convertir en cáncer ¿no? ante esta tesitura pues sí estamos de acuerdo quitamos la palabra derogar pero mantenemos la moción simplemente eso todo lo que hemos dicho los tres grupos quitamos la palabra derogar si usted para adelante con su resolución que nosotros también desde hoy empezamos a planificar lo que hemos dicho aquí en los distintos grupos que no es que sea incoherente nuestra respuesta con la derogación de la resolución si usted con la resolución pero ante esa resolución ya estamos preveyendo una serie de cuestiones que no estamos de acuerdo con ella y ya queremos manifestar a priori en este problema y por eso nosotros nuestro grupo mantiene esta moción quitando solamente la palabra de la red Bueno, le paso la palabra a la siguiente turno, ¿quiero el PP? Yo referente a la forma que ha dicho. El carpintero se abraza en el mueble, pero es más importante saberle poner precio y saberle vender. ¿Y ese tema, no? ¿Quieres apoyar con la portavoz de él? No puedo, porque yo... Bueno, a ver, Antonio, que yo... Antonio, que insisto, que es un estudio previo, sobre algo que estáis diciendo, que si esto no lo sabe y no nos podemos sentar sin nada, que es un estudio como otros muchos estudios, Antonio, que os digo, como bien he puesto en el documento. Y así la resolución, Antonio, que está a disposición, al día siguiente estaba a disposición... Obligamos la palabra resolución, mantenemos la noción en todos los términos sobre el tema de prioridades, que hay que marcar las prioridades, necesidad de dentro, como lo hemos expresado conjuntamente los tres grupos, y lo único que queremos es que esto se lleve como un precedente ya, como una resolución frevia, a una serie de tomas de decisiones que vendrán posteriormente. Antonio, mira, vamos a aceptar el grupo PSOE, la moción, en los términos que va, que nos tenemos que sentar para ver qué zonas son las que tenemos que actuar, pero habrá que estudiarlas, la que se pueda más o menos estudiar, porque si no, sentarnos por sentarnos tampoco es coherente, creo, hay que sentarse juntos. Pero la moción lleva muchos puntos, no solamente ese, la isla, no, lleva más puntos, ¿eh? No solamente la prioridad. No tengo copia, no nos ha habido copia de la moción. Bueno, pues no hay más intervención, pasamos a la votación. La resolución está aquí. Pero no estamos hablando de resolución ya, estamos hablando de una moción que presentamos en los términos que hemos dicho anteriormente. O sea, quitamos la palabra resolución. Nosotros lo que leamos es ante las necesidades, ante los planteamientos. Se quita la palabra de erogación. Y en los otros términos, en todos los términos, que no hemos manifestado los tres puntos. O sea, no derogamos la resolución. Es un tema que usted no lo puede hacer, según ha dicho la señora secretaria, continúe usted con ello, pero también que se apruebe lo que nosotros estamos manifestando aquí. A ver, y la manifestación de lo que estaban diciendo, ¿no la puede repetir? Bueno, vamos a ver, con relación a la resolución, a su resolución, queremos expresar lo siguiente. Quitamos nuestra oposición. O se puede mantener, porque no hablamos de relación. El Pleno del Ayuntamiento, el Pleno, no ha aprobado la necesidad de construir nuevas viviendas. Segundo, no ha sido aprobado en el Pleno la obligación y ordenación de las unidades de ejecución que se indica en esta resolución. No está desarrollado el plan general. Es improcedente, bueno, los gastos no es improcedente todavía, que como ha dicho la señora secretaria, pues se puede realizar. Y después, la 1 también, a lo que se ha estado diciendo aquí anteriormente, un momento que vea dónde tengo la punta. Después, por todo ello, solicitamos, primero, que se señaliten los lugares o sitios determinados para la construcción, si hubiera que hacerlas de nuevas viviendas. Segundo, planificación del suelo en general, no solamente en particular. Tercero, señalar las prioridades tanto en la construcción de viviendas como en rehabilitación y suelo industrial. Y cuarto, que efectivamente, pues yo creo, creemos que la ampliación del campo urbano trae como consecuencia, pues ahora mismo, problemas de cara a la población que va a ser un coste adicional a la población, toda vez que existen 600 viviendas que están deshabitadas en este momento. Bueno, Antonio, el cuarto punto no es una petición, es un ruego, no es un ruego, pero lo tiene puesto dentro de la conclusión final. Bueno, pues se pide, también supongo a fallar este cuarto punto. Son, primer punto, la señalización de nuevas viviendas, segundo punto, la planificación de suelos, y el tercer punto, la señalización de las prioridades para viviendas y suelo industrial. Y en lugar del cuarto, que sea el pleno desde el punto cero, el que planifique todos los puntos anteriormente en el cuarto, ¿no? Bien. A ver, ya está, le vamos a aceptar la moción. Si es que en esos términos le aceptamos la moción, es que no hay otra, es que nos tenemos que sentar para todo. Bueno, pues de acuerdo. Bueno, pasamos a la votación. ¿Grupo Progreso? Pues sí, claro. ¿Grupo PP? Sí. ¿Grupo IP? Sí. ¿Grupo PSOE? A favor. ¿Alguna moción más? Pues pasamos a luego mi pregunta. Sí. 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 Por los distintos partidos políticos de la oposición, se han preguntado al alcalde en distintos plenos sobre la inversión programada y aprobada para el acceso de viabilidad del convento de 50.000 euros. Por todo ello, solicitamos que nos conteste, respeto y figure en acta de este pleno lo siguiente. A. Que la dictadura de Llanas ha perdido la subvención de 50.000 euros al no haber presentado en el equipo de gobierno la correspondiente documentación y adjudicación de la obra en tiempo y forma exigido en la subvención. B. Que se den las suficientes explicaciones de las causas que han motivado esta negligencia que ha perjudicado a nuestra población. Y C. Que se exican responsabilidades. B. Segundo. Segunda pregunta. Queremos preguntarle al señor alcalde si el panfleto realizado por el equipo de gobierno y distribuido por el pueblo queremos saber quién ha financiado los gastos de la imprenta. B. Y rogamos que no se utilice el logotipo del Ayuntamiento con fines partidistas y si es el partido socialista que no ha realizado que ponga su logo para evitar información errónea a los ciudadanos. B. Otra pregunta. La pregunta del millón. ¿Para cuándo tiene previsto abrir el camping y los aparcamientos? B. La revisión de la taxa de basura por la ampliación y la actualización del padrón preguntamos lo siguiente. ¿El incremento económico que va a experimentar dicha revisión irá a la salca del Ayuntamiento, a la empresa pública concesionaria promedio o a la adjudicada actaria urbacero? ¿Qué gestiones ha realizado el alcalde para evitar el cobro de los 60 euros de la revisión cadastral a cada uno de los vecinos? No hay más preguntas. Bien, le respondo a las que me plantea sobre el tema de la inversión del convento. Bueno, ya lo hemos tratado en otro pleno. Se le dieron verbalmente las respuestas y consta en acta. Lo hemos tratado también en la comisión y se le dieron las respuestas que constaban en acta. En cualquier caso, como se pide que de igual forma por escrito le vuelva a responder, le tendré que hacer un refundido de todo lo que hay ya sobre este asunto y se lo volvemos a pasar. Perfecto. Bien. Me pregunta sobre el panfleto, que no es panfleto, es una memoria. Cada uno usamos los términos que correspondan. ¿Quién ha pagado esa memoria? La memoria es lo que han recibido ustedes en casa de las actuaciones de los cinco primeros meses en este ayuntamiento. No es partidista, es una memoria de la gestión pura y dura que se ha hecho en esos cinco meses o por lo menos aquellas gestiones más relevantes para que el ciudadano sepa que algo estemos haciendo. Le gustará al ciudadano o no le gustará al ciudadano que es lo que se está haciendo, pero por lo menos que vean que algo estamos haciendo. Y no es partidista. Memorias como esta se han venido haciendo en gobiernos anteriores, quizás con alguna diferencia. Así que, esta memoria, y su pregunta en definitiva, porque el resto ha sido parte de la intervención, su pregunta viene a decir si la ha pagado el ayuntamiento o la hemos pagado del grupo. Bien, esta memoria se ha pagado desde el grupo. En cualquier caso, pida, no hace falta que lo pida, se lo voy a dar yo directamente una notificación para que se acredite por parte de la asesoría o del servicio de contabilidad en el que no se ha pagado esta memoria por el ayuntamiento. Una, solamente una aclaración. Que, ¿vale? No hace parte que no lo ve. Solamente que lo que lo diga ya no creo que que está claro, pero, claro, lo que ha sido por el grupo, veremos, nosotros pensamos, vamos, si hubiera sido por parte del ayuntamiento, o sea, si hubiera sido el grupo socialista, me parece correcto. Pero, que el grupo socialista, que ponga los locos del partido socialista. Entonces, entonces, sería, es que la hemos pagado por nosotros, es decir, que es una gestión del equipo de gobierno. Bueno, entonces, no hay, no hay, no hay, entonces, tendremos que entrar en el debate del propio, del propio, o con respecto del contenido. Entonces, el próximo pleno, ahora no lo traemos preparado, pero sí que lo traemos en el próximo pleno. Pueden entrar en el debate perfectamente sobre el contenido cuando lo corresponda. A ver, le sigo respondiendo. Camping y apartamento. Los apartamentos, las obras han terminado. De hecho, hace unos 15 días, están ya pendientes de hacer la, pues ya se ha hecho la recepción, y están pendientes de empezar a elaborar el pliego para sacarlo a concurso. Se lo digo porque hoy, concretamente, esta mañana, lo pude haber dicho en las intervenciones, en mi intervención, pero bueno, por no alargarlo, no he dado esos datos, hoy, concretamente, esta mañana, hemos estado en contacto con Geli Dessa y con el director general del turismo y nos ha comunicado que en breve saldrán dichas instalaciones. El camping, el camping, ahí sí yo, y le voy a decir esto ahí, algo cabreado, porque a fecha, a fecha de hoy no se ha tomado una decisión. Y ahí sí nos vamos a tener que sentar, ya mismo, en esta semana, porque vamos a tener que hacer una petición por escrito en los términos que corresponda para hacerlo. No es admisible que desde septiembre que la concesionaria que estaba lo dejada, sigamos todavía con este tema, porque además les he trasladado que dentro de poco vamos a tener una serie de eventos que van a traer gente a hoy, como puedan ser lo de Aguas Abiertas, lo del Triatrón, como puedan ser las actividades de vela, una competición nacional, y ya nos están llamando para ver dónde se van a poder hospedar. Y esto nos gusta. Por lo tanto, además, yo les invito que mañana mismo, si hace falta, nos sentamos y hacemos ciertas propuestas para... Sí, 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 no hay problema, ya no estamos aquí. Y lo propuesto también. Lo de la basura. Me comentan que creo que se refiere a... no al incremento, la basura se refiere a los nuevos aún más entrados en distintas cosas como que estaban. Pero eso trae consigo un incremento económico, ¿no? Eso. Pero lo que se refiere son los, digamos, los 300 y algo de recibo que algunos de ellos vienen erróneos y se han demostrado por tema de catástrofe. Algunos recibos que ya estaba pagando el vecino le ha venido el recibo otra vez. ¿Por qué? Porque a lo mejor el recibo, hoy un dato muy sencillo y ya lo dije en el pleno anterior y estuvimos hablando de esto en el pleno anterior, pero bueno, claramente no son los mismos ciudadanos que tuvisteis aquí la otra vez. Quien está pagando el recibo a su nombre pero a lo mejor la casa es de su padre o es de alquiler cuando han hecho la regularización de todavía quien faltaba por, digamos, pagar la basura han saltado cocheras que todavía no estaban pagando y se tienen que pagar no lo usen poco pero tienen que pagar. Pero es que también han saltado erróneamente un nuevo recibo a nombre del propietario de la casa aunque se estaba pagando a nombre de quien la quien la estaba utilizando pero al tocar la tecla salta lo que es el recibo de cadastro lo que pagamos todos se paga uno de otro es el que ha saltado con el recibo de la basura también porque es la única referencia que tenían de la casa pero esto cualquier vecino ha llegado que ha dicho no, mira aquí tengo yo mi recibo el inconveniente tiene que ir a resolverlo pero esto ha sido así. El dinero el dinero Antonio a tu pregunta se lo queda por medio que se lo queda por medio que es la que gestiona por suerte o por desgracia en la legislatura anterior se cedió el servicio de basura a por medio y por medio cuando hizo los cálculos para coger el servicio cuáles eran sus costes y cuáles eran los ingresos el cálculo que hizo es el mismo que hicimos nosotros estando en la oposición para decir que no era necesario entregarle el servicio de basura a por medio que estaba equilibrado el ingreso y el gasto entonces por medio lo que hizo para coger el servicio echó su cuenta y dijo hay tantas viviendas tantas cuotas de basura tantos negocios tantas cuotas de basura el coste del servicio según nuestro gasto es tanto y esa ordenanza la tiene por medio ¿qué ha pasado? que ahora no le han encajado las cuentas que se ha dado cuenta de que hay muchas viviendas o había muchas viviendas todavía que no estaban pagando el recibo y digamos que ha hecho otra barrida lo que significa que lo que va a recaudar ahora por suelto por desgracia para la Orellana son ingresos que ya los tenía contemplados por medio para poder equipar el servicio y que se ha dado cuenta que no le cuadraban las cuentas y por eso es lo que ha hecho ahora esta barrida por eso le digo que respondiendo nuevamente a su pregunta ese ingreso es de por medio revisión cadastral antes lo he dicho me ha preguntado que estamos haciendo por entregar los 60 euros no si me la quiero formular otra vez ¿qué gestión está realizando el alcalde para evitar el cobro de 60 euros de la revisión cadastral? para evitar para evitar el cobro si se ha hecho una gestión le comento porque antes lo he antes lo he dicho de por qué nos están haciendo la revisión yo creo que ha quedado claro ¿no? antes por qué nos están haciendo la revisión por hacer esa revisión cadastro nos cobra 60 euros si la hubiésemos hecho nosotros en su día ya está hecha y cadastro no nos cobra nada pero la han hecho ellos directamente algo que el vecino tenía que hacer ¿qué pasa? que la revisión que realmente sea efectiva esos 60 euros el vecino lo va a tener que cobrar porque ese trabajo se ha realizado y este ayuntamiento no puede hacer nada y si tiene usted algo o alguna fórmula para hacerla me la me la explica o se la explica a los ciudadanos nosotros lo que hemos hecho es habilitar una oficina para que la gente no se tenga que ir a Villanueva o se tenga que ir a Villanueva hay una pregunta no estamos interrupando no que le digo que es que no podemos hacer nada que si tiene alguna posible opción yo la desconozco ahora eso sí hay un tema Antonio y tú y yo lo hemos hablado hay un tema que que sí vamos a tratar de solucionar y el lunes cuando venga yo voy a ser uno de los primeros que esté allí para plantear a los técnicos que vienen del propio catástrofe si cuando va a ir a un vecino a hacer la reclamación el vecino tiene razón y que le han hecho una modificación distinta a lo que tiene por un error como antes he dicho el ejemplo del torno nuestra vivienda estaba bien como estaba bien ¿por qué tenemos que pagar los 60 euros? entonces eso el lunes cuando vengan lo vamos a lo vamos a plantear decirte Antonio que la semana pasada estuvimos con el gerente de catástrofe para habilitar la oficina que el lunes hay aquí revelando que iban a venir los 500 recibos y que si no sí que nos podrás ya no las podrás a más que me informa de a dónde voy con el recibo pero eso sí lo hemos conseguido ahora pues vamos a ver esa opción porque al mayor la he estado viendo la opción de que no paguemos los 60 euros si tenemos razón no viene en el documento en el documento viene para pero si no es nada el primeramente y si no ningún tipo de casilla con lo que están cediendo simplemente llevando a la joven el gerente de no se está creando una serie de problemas a la hora de poder utilizar yo creo yo lo digo en primera persona creo que ya ha registrado la propiedad para presentar una serie de documentación sabiendo que ha sido un error de propio del centro y eso lo que yo lo pienso y al mismo tiempo pues se están cobrados 60 euros que después supongo que se devolverán o no se devolverán el tema es que tenemos conseguir de no pagar pero no devolver cosas porque pagarlo teniendo razón para que luego solicitar la devolución bueno no hay coherencia pero a veces tocamos con ciertos que no la administración paga después de devuelve que sabe sabe Antonio que vamos a hacer lo posible porque de hecho ya lo estamos habilitados de esa oficina para que la gente no se tenga no se tenga que ir alguna pregunta más cinco preguntas ¿tiene algún estudio preparado para declarar el tráfico de la calle corredera durante las obras? no lo sé la segunda ¿por qué ha puesto en su memoria como inversión los 46.000 euros que ha costado la veridad de transformador de negativo si los ha pagado el segundo? y la tercera ¿por qué no hay ningún grifo ni ninguna fuente en servicio para poder beber agua en el poder de los ricos? ¿cómo va el tema de la apertura del grifo grifo ni fuente? que beba a los muchachos ¿cómo va el tema de la apertura del diosco de la playa? ¿se podrá abrir este verano? ya debería estar abierto ¿qué pasa con el convenio del crináutico? que desde este verano decía que nos teníamos que sentar y estudiarlo y aún no nos ha llamado y decirte también que nosotros mañana no podemos venir ninguno de los dos la convocamos la convocamos para el lunes o el martes una reunión de portavoces Isidro no está aquí nos convocamos una reunión de portavoces como en otras ocasiones la regularización del tráfico no sé si lo hemos hablado en una reunión lo hemos hablado ya con los grupos pero no sé si estabas tú Manu es que el problema de esto estabas tú Manu el otro día cuando estuvimos en la mesa de contratación estuvimos hablando de este tema pero no ha sido contigo no ha sido con el partido popular en la mesa de contratación estuvimos el otro día no ha sido en la comisión informativa ahí ya no ha sido ¿quién estaba en la comisión? Isidro Isidro vale a ver el problema de todo esto es que cuando hablamos de las condiciones creo que es importante que los distintos grupos nos reunamos con el resto de grupos y le traslademos lo que pasa en las reuniones porque si no al final me toca a mí tener que volver a repetir la reunión al resto de miembros de los concejales para eso son esas reuniones de grupos para que luego quien sea trasladen trasladen a eso pero bueno te lo resumo muy poquito la policía local y ahora la persona que se va a contratar que va a llevar todo el tema de seguridad de la obra más la propia empresa nos van a plantear cómo va a ser el organigrama pero en definitiva el organigrama más o menos va a ser bajar por la calle palacio y subir por la calle nueva menos los autobuses que tendrán que volver a subir por la calle palacio más o menos pero eso ya la policía la empresa y el servicio de seguridad serán los que se encarguen de hacer toda esta toda esta regulación la memoria hemos dicho que íbamos a hablar de la memoria si no vamos a entenderlo pero bueno en cualquier caso a ver la inversión que se ha hecho en regadío se ha hecho con inversión del propio ayuntamiento y luego nos ha llegado el dinero del seguro porque no teníamos claro todavía usted lo sabe si iba a llegar ese dinero del seguro entonces la moda ya estaba he hecho en ese senador luego yo he dicho aquí en otro pleno y lo sabemos que al final la obra se ha podido conseguir el pago de la compañía en la memoria no aparece en la memoria no aparece el grifo la fuente o la fuente pues recuerdo que me lo dijiste que faltaba un grifo en hace 5 meses no sé cuánto tiempo hace se tiene que ir a beber al bar que está al lado el grifo me dice me dice me dice el concejal de me dice el concejal de el CETE del corte que cree que no estaba ante el grifo pero a mí me da igual no hay que ponerlo la culpa es mía hay que poner el grifo me lo digo y eso pues ahí nada si el otro día lo hemos tratado no está puesto se han roto se han roto se han roto y que la gente lo ha roto o sea la gente que va a los muchachos lo ha roto y que va a los muchachos mucho tiempo bueno seguimos kiosco de la playa voy concretamente no que me corrija nuestra secretaria se ha hecho el primer estudio que lo lleva haciendo pero que hoy no lo ha pasado porque lo que nos falta es la valoración del técnico del kiosco ya sabéis que eso espero que sea en esta semana que viene porque tiene que ser ya en este mes o sea como mucho final de mes tenemos que llegar a la santa el pliego está hecho hoy lo hemos estado además dice yo lo hemos estado viendo para ya juntarnos con vosotros ver si hay que hacer algún cambio del pliego e incluir la parte económica que la tiene que hacer la valoración técnica de lo que va a recibir el nuevo acudicatorio bueno club náutico en el pleno en el pleno anterior creo que desgrané totalmente lo del club náutico estamos única y exclusivamente a expensas de conseguir la licencia de actividad que es un requisito que nos pide la dirección de Ejeporte para entrar dentro del convenio y no hay licencia de actividad ahora se está resolviendo y de hecho Aje está concretamente ahora mismo con ese documento y no voy a entrar a deliberar porque no está la licencia de actividad desde que se terminó la obra eso no sé en los cabines está pero he limitado con el expediente y tratar de de agilizarle y resolverle para que la dirección de Deporte nos mande el borrador de lo que hablamos en la reunión cuando nos mande el borrador nos sentamos y vemos si nos gusta o no nos gusta cambiamos algo por eso no nos vamos a sentar porque falta eso sin eso no me manda ni la copia porque además te lo digo sinceramente le pedí para ir adelantando que me mandara una copia del borrador y me dice que hasta no tenga la licencia de actividad no me manda ningún borrador no hay vuelta dando vuelta a un borrador por ahí en el PC y es lo que hay y por eso el otro día lo comenté lo mismo pues estamos a pensar esta licencia que además creo que será un convenio que nos va a interesar a todos o si entra la dirección de deporte dentro de este convenio pues bueno por lo menos alguna seguridad más que no sea solamente la federación pero que tendremos a nivel de corporación y el pueblo también yo no hay más no me habéis que hablar no me ha tocado una pregunta una pregunta la pregunta se van a hacer las rodedotas municipales que regulen las distintas actividades económicas que explotan la calle porque también se avecina y el año pasado fue muy compleja a la campaña ¿se va a dar lugar a que pase lo mismo? esa es la pregunta y luego yo le voy a rogar que cuando escriba y se dedica al ciudadano utilice un lenguaje claro y sobre todo cuando se refiera a los anteriores políticos cuide mucho su lenguaje porque cuando dice en su acto de toma de posesión como alcalde se comprometió a devolver la dignidad y la orgullez política que se han deteriorado yo quería saber a qué se refiere porque parece que los que estamos sentados de esta zona hemos perdido o no somos honrados ni somos democráticos ¿qué es para usted la democracia y qué valores tiene? porque parece que ahora viene usted que ya después de ser juglar no me extrañaría viene usted como un montado aquí en un porter blanco con la rosa en la mano a defender y a imponer la democracia porque los demás no han sido capaces bien bueno te respondo a lo último sencillamente un sentido general de toda la población te pongo un ejemplo si actualmente la situación de gobierno no me refiero ni muchísimo menos a lo local a nivel general es una frase que se puede interpretar como mejor cada uno crea te pongo el ejemplo a nivel nacional la situación que está pasando y que no tenemos un gobierno ahora mismo yo diría que si nuestros diputados se hubiesen tenido que sentar sin cobrar y montar un gobierno sin cobrar hasta que no monten el gobierno no cobren yo creo que el gobierno ya estaría montado ya tendríamos gobierno pero creo no lo sé por eso lo he dicho pero vamos que es una frase que bueno la has interpretado bueno me has preguntado si la interpretación no va ni mucho menos en ese sentido porque yo creo que el respeto entre nosotros y demás de la provincia lo tenemos y en ningún momento salvo ciertas alteraciones luego caminamos todos en el mismo en el mismo sentido lo de los distintos servicios de la playa efectivamente el técnico municipal porque yo hace ya cuando tuvimos el problema y además concretamente las distintas concesiones de barcos la parte más problemática porque el otro está regulado perfectamente regulado los trapos también irían y carceler bueno sí todo eso hay que verlo entonces además ya más concretamente cuando hablan ahora los apartamentos que ya nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con la confederación también yo estuve hablando con el servicio de agua porque ellos lo que hacen es conceder los permisos de navegación de la barca y dan una ubicación de la barca entonces nosotros de orillas para abajo no podemos no podemos actuar porque es propiedad de confederación pero sí tendríamos que regular de orillas para arriba no lo sé hasta qué punto porque es purifición de la confederación la zona de policía es purifición de la confederación sé que Agustín y lo hemos estado viendo tiene hecho y hace ya bastantes años tiene hecho una planificación y un informe de las peticiones que se pueden hacer me costa saber o me equivoco porque yo creo que ya se ha pedido una vez y han dado el silencio por respuesta entonces si nosotros no podemos dar autorizaciones de cómo ordenar eso este año vamos a tener otra vez el mismo problema entonces lo que vamos a tratar de esa documentación sentarnos y de alguna forma que nos ceden a nosotros el derecho de decir bueno pues nosotros vamos a sacar a concurso tres puestos y de los tres puestos que sacan a concurso para cuatro o cinco los años que creamos conveniente porque si el empresario tiene que hacer unas inversiones pues no va a ser inversión para un año ¿no? darlo para los años que sea y luego una vez que tenga la adjudicación de las zonas que vayan a la confederación y pidan los permisos de navegación pero mientras confederación no lo ceda el uso no lo podemos hacer porque puede venir otro y montarse ahí no le podemos decir que no a ver hemos tenido una reunión previa y ha salido el tema de hecho por el problema que hubo con la barca aún la vinieron y le han quitado la concesión pero lo que le han quitado es decir bueno fuera de aquí ya está pero es que cuando al año que viene venga la vuelve a pedir aunque sea a nombre de Pepito se puede volver a pedir y volvemos a tener el mismo el mismo problema y mira que la policía local ha estado día sí día no tratando de colocarlos a cada uno en su sitio pero no sé se ve que por la marea se empiezan a mover se empiezan a mover de sitio porque la marea les sube a ver baja y al final no tenemos nada ¿Alguna pregunta? bueno pues pasamos a preguntas del público si alguno quiere hacer una buena pregunta yo creo que estamos todos ya un poquito cansados además creo que hemos quedado en el tema si 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 En serio, hay contenedores en todas las calles de mi pueblo, no necesitamos papelera para echar el cartoncito de tabaco, se echan el contenedor, no hay ningún problema, y si no te lo guardas en el bolsillo y nos lo llevamos donde hay un colegio, y en la plaza hay, creo que son cuatro en la calle del pueblo. Bueno, del último que me está hablando ha sido de promedio, yo le voy a preguntar, ¿cuánto punto del contrato que el ayuntamiento tiene con un bolsillo, promedio, que incorresponda sobre la basura? Eran cuatro mazocas, creo que era con las o cinco mazocas, con más o cinco mazocas, con más seguridad, cuando vea el... O sea, hay un cierto. Lo le digo de más o menos porque es probable. Oye, ese último es que pasa, yo le paso por la zona de la calle Raya Huerta, y he visto que efectivamente están los dumpers de promedio tapando las tumbleras de los... Y he podido comprobar que todas las zonas que se quemó este verano por medio del incendio, que todo eso lo han galleno también, ¿esa zona además a reforestar la van a quedar como está o...? Vamos a restaurar el parque. Es más, creo que esos setos, y si alguien cree que la actuación no es conveniente, los setos los vamos a liar. Y se van a poner algún tipo de seto enano, porque no puede ser que vaya por la... por la acera, y el seto se ha comido la acera. Y aparte de que también entra en ese parque, porque como está ahora mismo, ni el parque ni el seta, está todo comido. Vamos a quitarle, poner algún tipo de seto enano, poner alguna farola, que por lo menos... Pues... que te dé gusto pasearte por ese parque, igual que tenemos que hacer actuaciones en el de la Laguna, que está aquí en la mesa, en el de la Laguna, que está aquí en la mesa, en el de la Laguna. ¿Cuántas preguntas más me vas a hacer? Ya que pasó aproximadamente un mes, ¿me pueden decir a cuánto han ascendido este año los datos del carnaval? No, parece que está calculado, pero... No lo tengo por aquí, que no sé si... Dame otra pregunta mientras te va a buscar, Roja. No, es preguntarle que para cuándo piense usted contestarme algunas respuestas que le tengo hechas hasta el 28 de septiembre, y que en al menos dos expresiones se las hay pasado por escrito. Lo vuelvo a mirar, bueno, no sé. respondo y trato de responder a todas las que me tienes hechas con anterioridad y creo que no son muchas porque he respondido a antes ¿lo tienes o lo damos cuando? no sé, hay tantos papeles está hecho está perdido se lo vamos a dar porque además nos la ha preparado cuando nos sentemos con los presupuestos nos la ha preparado y se ha desplazado los gastos de cada una de las festividades levanto la sesión entonces